Música Bueno, para empezar Lo que hemos hecho es poner ¿Qué? ¿Estás aquí? En frente, en frente Podrías poner negro aquí Ahora Todos los que habéis montado Yo sé que hasta los de Colombia y todo eso ¿Por qué no aplica tú? Sí ¿Vamos a la casa, se frena? Es que es muy lindo Pero aquí tenemos bueno Vale Gracias 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 Gracias